Y esto va para los amigos de Ojo Tequila y alrededores Y esto va para los amigos de Ojo Tequila Por delitos que cometí, no por gusto, por necesidad La pobreza me ha obligado a sembrar plantas de amapola Trabajé duro varios meses, me alcanzó para medio kilo Pero por mi mala suerte, un rete me la decomiso De convois me trasladaron a los separos del MP Oficiales informaron que habían atrapado a un verdadero capo San Lucita, Sergio Torres El Tapa de Comfort, Guerrero Música Este hombre de quien hablo, este Ojo Tequila Guerrero Esteban Rodríguez Salazar, domicilio conocido Lo encerraron como los grandes en el penal de Chupancingo Solo por medio kilo de goma, sentenciado por ocho años Música Encerrado tuvo tiempo pa' terminar su secundaria Cuando salió de la cárcel, su familia lo esperaba Música Actualmente, esta baja irradica ya en Chupancingo Y ahora le va muy bien Música 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 Música